Capítulo 4 de la segunda temporada de Kimetsu no Jaiba, Demon Slayer, Arco del Distrito Rojo. En el capítulo pasado se mostró finalmente la verdadera forma de la sexta luna superior, quien se hace pasar por una mujer dentro del distrito del entretenimiento. Se vio como captura a otras personas que ella considera de poco atractivo o que se ponen en su camino para llevar a cabo sus retorcidos planes. Golpeó a Zenitsu y al final del episodio lo capturó como suele hacer, de la forma en la que los cazadores van sospechando y acercándose más a la realidad de lo que pasa en ese lugar y el por qué la desaparición repentina de las esposas del pilar del sonido Tengen Usui. Guilherme, GO! Toquito House. Guilherme, Toma, Y trainé a la idea de que la persona hace suele ser La primera parte de mi vieja pregunta, el cual de ella se acercara. ¿Qué tal cual es que el suene? Questa una forma de expresión. Questa una forma de expresión. Esta forma de expresión. No, esto fue suena esa forma. Tienes que expresión, el cual es un tema más de expresión. La segunda parte de la forma más de expresión. Questa Inkúvenza es una forma de expresión. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Why? Why? I'm so surprised. That's why she was getting so bad. Oh, is it good? What do you mean? Even you are? You're like top dog. What do you mean? Si alguien quiere casar a ellos, ellos pueden ir. Sí, creo que sí. Así es por eso ella le dio. Pero tienen que pagarle un poco de dinero. Ok, ella tiene mucho más voz. Estoy muy sorprendente. Sí, sí. No, porque ella le gusta a los niños. Ah, es muy warm. Oh, está bien. ¿La va a tener una discapacidad? No, eres un discapacidad. Sí. Estás jugando a la venta. Sí, sí, sí. Estás jugando a este momento. Espais. No, es que ahora es difícil. Si es duro, ¿iese? No, tienes miedo a hacer. No. Es sin tener miedo a ayudar. No, no. ¿Por qué nos emocionamos? Le dices, no los frutos. Chester. Just a sec. What woman would not like that? I think Nezba would have been a better... What woman would have been a better... What woman would have been a better... ...disconditioned. ...but it was so... Oh, no. Oh, no. Okay, baby! She's the target. No! Okay. It was so close. I knew I had a bad feeling. Oh, no. She's just there? Yeah. No. No! No! I'm not going to be hot. Save. Save. She was supposed to be happy. I mean, that new exception is tonight. No! 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 What did I want? I saw something. I saw something. I saw something. I saw something. Oh, this is not the lady. There's this thing to be a lot more taught possible. Don't worry. Well, I guess I got permission from... Oh, quick. They're like, damn, you saw ratings. So that means our mission is over. Oh, cool, cool. We're back. ¡Gracias! 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 ¡Mice! ¡Oh, exactly how you should do that! Wait, what? ¿He trained mice? ¡Oh, he didn't want to do that! ¡Yum! ¡Muscle! 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 ¡ הע That is correct! ¡Ges! ooooh ooooh damn boy very concise yes that'd be scary he knows felt ill he's going to finish he's never going to even see him yeah you trust me as he puts a knife i guess he removes oh who is it yeah oh she's the one that fell oh no they just know that they can't do anything about it either and she can just kill and hurt and be cool to anyone if she pleases and she knows that she's just gonna get away you turn around and he's gonna be gone no matter no matter no 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 he he benevolent no 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 rupt come that's a good thing oh paintings No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.